hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal les saludo a su amigo robert en esta ocasión les tengo un tutorial de cómo pueden instalar el mundial de rusia 2018 para p6 así que bueno cómo pueden obtener el parche es sencillo únanse al servidor de discos del canal y ahí van a tener todo lo que necesitan para obtener este mod bueno una vez explicado esto ya tenemos el archivo winrar en el escritorio y lo que vamos a hacer ahora es sencillo vamos a seleccionarlo y le vamos a dar a extraer aquí o a rusia 2018 bueno en este caso lo voy a extraer al mundial lo voy a extraer al mundial del 2018 esperamos a que se termine la extracción bueno una vez terminamos de extraer el archivo winrar lo que vamos a hacer ahora vamos a abrir el archivo vamos a abrir el archivo vamos a abrir el archivo ahora nos metemos donde dice rusia 2018 o nos metemos otra vez y aquí vemos los archivos raíz del juego lo que vamos a hacer ahora es a darle a instalar ejecutar como administrador la vamos a ejecutar vamos a ejecutar como administrador una vez terminado esto vamos a vamos a ir donde dice mundial 2018 lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a copiar luego nos vamos a documentos nos vamos a donde dice konami y de konami le vamos a pegar acá bueno a mí me sale que si reemplazo los archivos como ya lo había instalado pero en este caso pues le voy a dar a reemplazarlos si es la primera vez que instalan este parche no les va a pedir esto una vez terminado de esto vamos vamos a volver atrás y ahora vamos a configurar el juego a nuestro gusto bueno una vez terminamos de configurar el juego le vamos a dar a ok y vamos a seleccionar el icono de p6 bueno ahí vemos la pantalla principal muy buena muy buena portada muy buenos amigos estamos en la pantalla principal del parche del mundial de rusia 2018 la verdad que se ve buen parche este y bueno vamos a ver lo que trae qué copa se puede jugar bueno la copa argentina el mundial de rusia la eurocopa copa africana copa américa de brasil la copa asiática y bueno el mundial no esas son las copas que podemos jugar en este parche bueno vamos a ver a la selección de equipos que equipos trae bueno vemos acá que están en las selecciones de sudamérica vamos a ver argentina y brasil y ahora si se ve excelente bueno a ver las selecciones de europa selecciones de europa selecciones de áfrica y asia y oceanía bueno acá vemos algunos equipos de fútbol en su mayoría en su mayoría de equipos argentinos así que bueno vamos a ver vamos a jugar con vamos a jugar con argentina y brasil bueno esas bueno esas eran las alineaciones desde ese entonces no y bueno aquí vemos que el partido está por comenzar muy bien recreado los estadios del mundial de rusia y bueno y bueno ahí vemos a messi agüero y maría los elzo espacios infacio hola hola que tal como le va a como andan tengan ustedes muy pero muy buenas tardes el placer de saludarlos promesa de partidazo Querido Gambetta, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Señoras y señores, me cuentan que se está por... Señoras y señores, que no metro en cero. Ya están jugando. Enzo Fernández. Había falta. El árbitro cobra la falta. Hay tiro libre. Un pase filtrado a la espalda provocó el desajuste defensivo porque... Y bueno amigos, creo que hemos llegado hasta el final del video. Espero que el video les haya gustado. No olviden darle like. Si tienen preguntas, pueden comentar en el canal de YouTube si tienen preguntas. Si necesitan más ayuda también pueden unirse al servidor de Discord del canal. Paso muy activo ahí. También no olviden darle like. Y sobre todo suscríbanse ya que me motivaría mucho para traerles nuevos tutoriales como este. Les ha hablado su amigo Robert y nos vemos hasta la próxima.